Hola a todos, aquí Jonny Stream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Tsubasa Dream Team Último vídeo de Captain Tsubasa del año y venimos fuertecitos con el Super Dream Fest Pero no es lo único, hay más cositas, así que antes de ir al fest y vuestras tiradas que tanto os gusta Os gusta el gloseo, yo lo sé, yo sé que os gusta mucho El gloseo Así que nos vamos a las news y si esto carga este año, lo veremos El Super Dream lo dejamos para el final, vamos de abajo a arriba Aquí, campaña de año nuevo Se está rayando un poquito esto, no nos pongamos nerviosos Vamos a ver, ahí estamos Vale, ruleta de año nuevo gratuita, SSR elección entre 10 SSR selectos Probablemente, probablemente, eso lo sabremos cuando toque Será elegir un color, saldrán 10 jugadores del color y eliges uno Ya está Como hicieron el año pasado, tú elegías un color, salían 10 SSRs y tú elegías Mi consejo, pues buscar algo que queráis sí o sí recordar No va a salir ni Dream Fest ni Dream Collection No es el jugador de ruleta normal En mi caso, pues probablemente tire fuerza, o sea, elija fuerza Y busque un jugador europeo rojo que me falte, que no sé ahora mismo cuál puede interesarme El Kars de Clubs, por ejemplo, el Kars de Clubs Es un ar que me ha venido a la mente Jugadores rojos que me van a interesar, pues el Soda de secundaria Que también anda por ahí que lo busco El que me falta para completar el Team secundaria En fin, hay cosillas, hay cosillas Hay cosillas interesantes que puede haber ahí Yo en mi caso va a ser seguramente rojo Porque seguramente sea elegir un color Y luego 10 SSRs a elegir Así que nada, mucha suerte y esperemos que nos toquen diatupes Luego, ojo Solo una vez Ruleta de jugador exclusivo del Festival de los Sueños Antes decíamos que esto Para SSRs no Dream Fest, Dream Collection Pues aquí tenemos Van a ser exclusivos del Festival de Dream Fest Solo una vez Esta ruleta ya no sé si va a ser de pago Esta específica que es gratis Esta no Por lo tanto, no descarto Que cueste a lo mejor una multi O no sé, lo que puede costar Pero No hace falta que os pongáis nerviosos, ¿vale? Ahora diré el porqué Bueno, un Festival SSR Raid De jugadores seleccionados Durante el Festival de Deportivo Limitado Llegan los eventos SSR Raid Selectos Son eventos que son algo más complejos de lo habitual Porque requieren normas un poquito más específicas Pero son técnicas muy buenas Y van a estar Desde fin de año hasta el 17 de enero Nada mal Inicio de sesión 3 días Y conseguiremos 2 Balones Negros Especial SSR Más 20 No más 5 Más 20 Un poco ahí para Fomentar al señor Hyuga Stompy No, hombre, no, es broma Pero bueno Un poco para que Tengamos ahí 2 Balones Más 20 O sea Va a ser una técnica a tope Enseguidita Y por lo que veo también Una medalla de Katagiri Siempre bienvenida Luego tendremos un inicio de sesión De año nuevo Y es aquí donde yo Quiero que os paréis Si iniciamos sesión 7 días Podemos conseguir hasta 100 Dream Balls 100 ¿Qué quiere decir? Que con este login Pagamos la multi del Dream Fest Asegurado Ya está O sea Aunque ahora os queréis hacer O por el Super Dream Fest No os preocupéis Porque con este banner Nos recuperamos Y podremos tirar A ese Dream Fest asegurado Y el login es Desde el 31 de diciembre Hasta el 7 de enero Y el banner del Dream Fest asegurado Es hasta el 6 Así que No hay problema Aunque costase 50 Dream Balls Seguro que juntamos 50 para entonces ¿Vale? Así que Tranquilidad Que podremos conseguirlo todos Copa sin restricción Inicio de año Del 3 al 10 de enero Yo estoy de vacaciones Pueden intentarlo Pero claro Ojo Esta copa Por lo que he visto Es sin restricciones y demás Pero si usáis jugadores O de sub 16 O de secundarias Tendréis buffos extra Claro aquí O usáis otros equipos O vais jodidos En mi caso Tengo team secundaria Solamente me falta Un defensa Si lo consigo Tengo el equipo Así que oye Lo que parece que no los tengo subidos Claro es copa sin restricción O sea aquí puedo penar mucho Pero bueno Ya veremos Misiones diarias de año nuevo Para conseguir Aún más bolitas del sueño Y otras fabulosas recompensas Vemos por ahí Baloncitos Dream Ball Y el salto partido Y dura el 7 de enero Al 18 O sea Este mes de enero Se vienen muchas misiones Muchas misiones Muchas Dream Ball Así que No os preocupéis Os quedéis tiesos Con este Dream Fest Que no pasa Ni media Vale Luego Una ruleta que va a venir El 31 A las 3 En la fase 4 Un SSR selecto asegurado Este jugador Que parece Mitsugi A mi me da la sensación De que es Mitsugi Que no se sabe nada De Japón Sub-16 Parece ser Claro Esto es un poco Para fomentar Que tiréis de cara A la copa Por si no os habéis dado cuenta Y los jugadores Vienen con la técnica especial Al nivel 10 Así que estos También se ganan Saldrán Yo hasta la tengo Hiper tripitido Los dupes Ya no sé cuántos He metido en la recicladora Y dentro que me tocó Hace poco Después de mucho tiempo Me tocó en el pozo En lo de pozo Que dieron Uy Le he dado sin querer Perdonad Que con el ratón Y el emulador A veces Me baila Vale Vale Esto es Lo que quería pinchar Y ya vamos al super triunfes Pero bueno Nos vamos mejor a la pantallita Vale A ver si carga esto Thank you Año nuevo Ruleta de pozo En sueño Del 19 al 20 Dos jugadores Interrogantes O sea SSR En cada caja Son jugadores que son Ante todo Para pasar Técnicas Tiro con efecto aéreo Entrar el tigre fero cese No me acuerdo Un blocaje Y tiro Carro blindado S Batalla de federaciones Empiezan A las 3 O sea Ya me invito A tope Un evento de farm Que los jugadores Con bonus extra Son los drinfees Jugadores del MJ Son drinfees Son drinfees No MJ Dreamfees No es malo O sea yo juego 4 o 5 partidos Y tengo Y tengo 10 medallitas 10 15 Pero bueno Pura suerte Igual luego no me tocan En dos barras enteras Tener estamina Pero bueno Ticket SSR Yo siempre os aconsejo Que prioricéis ese Y luego ya Lo demás Aunque toque dupe Pero bueno Tenemos reciclador aún Vale Evolución latente Desbloqueada Tiro de campaña A partir de las 3 Más detalles aquí Se abre aparte Jugadores exactos Para evolución latente Ya se comentó esto En su base a Ozora De Pago Este es de pago Este solo se puede conseguir De pago Que pasa a ser Finidad de 3 a más 12 Fuerza de intersección especial Más 40 Luego tiene por ahí Latente Fuerza de pase Más 20 Higo de secundar Y más 2 Solo más 2 Parece muy pobre Al interceptar un pase De 50% de probabilidad Lazo centro siempre A gran altura Y en un laténico De bloqueo Cuida que me paso El señor Hyuga De pago Para técnicas de balón alto O sea Es la combinación De los dos Subas a secundar Y más 2 Fuerza de grama Tres especiales En el aire Más 15 Y siempre recibe Los balones Con centros altos Señor Isizaki Justo hablábamos de este Que estoy harto de verlo Pues ya está Parámetros más 13 Probabilidad de acciones críticas Por 5 Y No sufre Nevado Parámetros de sub 16 Más 1 Cuantos más jugadores Destreza sub 16 Más sube Más 10% Y efecto de reducción Que afecta a poderes Sub 16 Menos 3 Algo me Tengo que decir Y el masado Tachimana Que este es el de Secundaria Me viene genial Porque este es el que tengo Me falta el rojo Con Kazoo Parámetros más 15 A los de secundaria Más 2 Me encanta Cuanto más jugadores de secundaria Estén jugando Más aumentos sus parámetros Hasta 10 O sea Otro 10% extra Escudo de secundaria Menos 3 No sufre Condiciones de nieve y nevado Y el rojo Que es el que me falta a mí No sufre Nieve y nevado Secundaria más 2 Escudo de menos 3 Y más 10 Con más jugadores de secundaria Me encanta Y bueno Para conseguir los Conocimientos necesarios Pues por la tercera pistola En la encapsula La de Tsubasa La de Hyuga El tibia Entre victoria El Isiza Que ataca La torre de control De Japón Y los Kazoo Tanza platea Dos mellizos acróbatas Esta es jodida Si es la que estoy pensando Es jodida Así que bueno Ya veremos Bueno Evolución latente Lo dicho Un nuevo raid Vale Esto lo tenemos Y ahora Perdonad Que estoy abrindicionando Pero es mucho más cómodo Que ir hasta el final Para cerrar simplemente Super Festival De los sueños Ahora si que si Perdonad la tardanza Pero ya sabéis Que me gusta informar Cuando puedo De las novedades Rueda de 3 más 1 Como ya dije Doble Por un lado Hyuga Por otro lado Müller Y no sale nada más aquí Genial Así que al final Hecho el tonto Os pido disculpas Perdona si me veis La voz un poquito tocada Pero estoy saliente De guardia No he dormido Estoy en la B Vale Vamos a meternos aquí Porque me encanta esto Esto es fantástico Jugadores Aumentados Que salen En la ruleta De Hyuga Pues el nuevo Hyuga Por supuesto Remate de 8.480 Con una potencia 8.243 Potencia O sea Potencia Ya está Potencia Luego tiene un reate De 8.126 Con una rapidez 6.109 Nada mal también Y una entrada De 8.112 Vamos que Está genial Este Hyuga Ya está Está genial Jugador de fuerza Más 12 Es lo de menos En fútbol extremo Todos los parámetros Más 15 Este fútbol extremo Y pero revienta Ya revienta de por sí Pues más Neo tiro del tigre Invicto Hasta tres rivales Salen volando Por los aires Pueda de línea recta Dúo del sueño de Japón Con Tsubasa Por supuesto Buenísimo Que hacen unos valores Increíbles Luego Otros ya Por no comentarlos Una larga de más Está el Juanito 2.0 Dreamfest El señor Chester El señor Gino Y el señor Natureza Con La aumentada Y luego Y luego Los Dreamfest Se han repartido El resto De no aumentados Se han repartido Entre las dos ruletas Aunque hay algunos Que coinciden No miento No, no No hay ninguno Que coincida O sí No, creo que no Igual aquí me estoy columpiando A ver si soy capaz De no tardar Vale Se ha movido rápido Vamos a la probabilidad Lo voy a tardar en cargar Porque quiero que veáis La pool diferente Más que nada Porque la pool Os puede orientar De cara a quien tirar más Si vais cortitos de bolitas Como es mi caso De esta manera Yo me he guiado Me voy a guiar A la hora de tirar Por los aumentados Aunque luego puede salir Cualquier Dreamfest O no Tocar Dreamfest Y comernos los mocos Va a ser bien Eso tenedlo claro también Aunque sea al 5% Bueno, por supuesto Los aumentados Luego está por aquí Gito Que no tengo Gino si lo tengo Kars no lo tengo Levin lo tengo Nita Shun si Munar también Shingo Ai también Schneider no Pero en verdad No me interesa tanto Gentil no lo tengo Este Subasa tampoco Kenshi Saki no Ricardo Espadas no Victorino no Cha Incheon no Y luego ya Jugadores normales Hasta los de secundaria Creo O ya me he liado Ay, lo he visto antes Y ya se me ha olvidado Que me puedo tirar Mira, pon Créeme Ya está No me acuerdo Hasta donde he llegado Mira vosotros la pool Perdona chicos Que lo diga de esta manera Tan cutre Pero es que no me acuerdo Creo que eran Hasta los de No, que vergüenza Doy vergüenza chicos Pero estoy Estoy muy cansado Estoy muy cansado Perdóname Luego la roleta de Müller Que no he comentado a Müller Ahora lo comentamos Perdonad Luego he aumentado Salen Subasa Dreamfest 2.0 Brian Kluibor Dreamfest 2.0 Alan Pascal Dreamfest Matsuyama Dreamfest Me faltan 4 de los 5 En verdad Igual que en la otra Vale Y ahora la probabilidad Se reparten He dicho que algunos coinciden No, no, no Se reparten todos los Dreamfest Que os podéis a contar Y es que son unos cuantos A ver A ver si carga esto Y lo vemos Pero no, lo he dicho Pensad que En año nuevo Tendremos un Dreamfest Asegurado Gratis Parece que no Porque no han especificado Gratuito Pero bueno Aunque sea de pago Pensad que vamos a tener 100 Dreamfest La primera semana del año Más luego Login, anuncios ETC 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 Así que no os preocupéis Por ese Dreamfest asegurado Que podremos tirarlo todos Está por aquí Juanito que lo tengo El Primord lo tengo Pier no Ni Napoleón Napoleón me iría bien Misui no lo tengo Santana tampoco Chao tampoco Hyuga, Misaki Este Bluebird no Kenzo sí Este Masao no El Kazubo sí Margus no O Wairan no Y luego ya El resto Ah, ¿por quién voy a tirar yo? Porque como veis Tengo 193 Bastantes bolitas he juntado Gracias a Pues eso A Club Station La Liga Aunque haya jugado una mierda En fin He juntado cositas Así que voy a tirar un 3 más 1 Aquí Al de Hyuga Espero que no caiga este Es el único de los 4 Que tengo Y el resto voy a tirar Singles aquí ¿Vale? Ya está Fácil y sencillo Singles aquí Multis aquí Mi objetivo Ante todo Es A ver Hyuga también Para mi team Japón rojo Me iría brutal Por tener más libertad Con los japón rojos Que me cuesta un poquito A veces Juanito genial Para el team sudamericano Cuando pueda Hacérmelo Bien El Frank Chester Genial para mi euro rojo Es el que más busco En verdad O sea, estaba esperando Un banner con el aumentado Gino me iría genial Por tener un portero Reserva En el euro rojo Simplemente abusando De él De la cohesión Y natureza No lo queremos ni ver Y luego hay algunos También por ahí en medio De los aumentados Que me interesan Así que gente No me enrollo más Vamos al lío Vamos al lío Me voy a gastar Algunas de pago Pero no pasa en media Aquí voy a tirar El 3 más 1 O sea, vamos a 4 multis Y luego Las singles A Müller A ver si se nos porta mejor Que el último banner En el que tiramos Porque nos dolió Un poquito en el kokoro Crucemos los dedos Tenemos un poquito más de rey Esta vez 4 capsulillas Perdón Estaba pensando en el legend Ya que mezclo el juego Chicos 4 aguilillas Rayete No pinta mal Pinta bien Pinta bien Pinta bien O sea, pinta bien 1 A ver quién es ese 1 Venga Tenemos 4 aumentados Que no tenemos Madre mía Está muy largo Vale Gino Trimfes Bien 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 Genial Tengo un partido de reserva En el Euro Rojos Jugando con la cohesión Fantástico Fantástico Uno de los objetivos Que buscamos del banner Para mi team Europeo Futuro Conseguido Fantástico Fantástico Maravilloso Magnífico Muy contento Muy contento Muy buena esta primera multi Muy buena Buenísima O sea, buenísima Buenísima Bueno, así Vamos a completar el 3 más 1 A ver si cayera Hyuga y o Chester Ahora tenemos 2 aumentados Del banner Esperemos que no caigan más No queremos más Queremos Queremos seguir viendo nuevos Y Trimfes Vale Ahora 5 aguilillas Pero esto no ayuda Esto se queda Y Roberto a mi no me suele A mi Roberto no me suele dar amor Salvo que salga la animación Obviamente Pero ahí cuando sale la banda Se queda en la banda Dice Nah Nah Intenta el otro día Así Así se pone Roberto Cuando me sale en la esquina A mi Conmigo se comporta así Pero bueno Tiramos esta Tiramos las La gratuita Y nos vamos con las poquitas singles A Müller Müller no me interesa tanto Entre otras cosas Porque el euro azul Aparte que tengo al Müller latente Que este Müller también Está rotísimo Al final no lo he comentado Cachilla Si es que no No se puede hacer ambas cosas A la vez chicos Te rayas 5 aguilillas Venga Unos rayetes Unos rayetes Buah Rayetes Esto es aún más triste Que la anterior Uy Se ha pillado un poco Nada perdona Seguimos Nada nada Esta nos ha dolido Al Kokoro Muy fuertemente Pero bueno No pasa nada Vamos a tirarla gratis Que esta es gratis Pero oye A ver si cae algo Lo que me encanta De los Dreamfests En general Es que siempre y mínimos Son SR Y los SR Bien genial Para ir subiendo técnicas Y técnicas Que solo se consiguen Con estos jugadores Y que están tremendas Tener técnicas Ahí en algún jugador Rotísimo Muy muy bueno Esta águila es más triste Que el corazón De él Y vuelve a salir Roberto A la esquina Para decirte Eres muy triste Dedícate al parchís Ya está Eso ha querido decir Roberto Pero bueno Me voy contento Por lo menos La parte de Hyuga No nos ha salido Chester Que era un poco El que más buscábamos Pero nos ha salido Gino De portero reserva Tener un portero reserva Decente para el team Euros rojos Así que Contento Conforme Bueno contento Conforme Ahora vamos Solo singles Más que nada Porque no me da para más Voy a tirar 8 singles Más que nada Lo que me queda No por aquí no A mi oler Que aquí hay 4 de 5 Que no tenemos Subas a 2.0 Dreamfest Brutal también Para el Japo rojo Aunque bueno En ambas La verdad es que Se ha ganado Un buen hueco En mi Kokoro Ya el tenía En pedestal Pusano más alto Pero bueno Vamos a ver A ver si el poder De la single Aún sí que es fuerte En nosotros Hace mucho Que no tiramos singles Esto no El Nani Bueno Nani ha sido horrible Venga Venga rompe 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 No va a romper No Venga 7 singles Lo dicho No nos preocupamos Con la dreamball Porque vamos a conseguir 100 en la primera semana Para ese super dreamfest Asegurado Así que en ese sentido Yo estoy muy tranquilo Yo estoy muy tranquilo Una aguilla otra vez Solitaria Triste Aquí ni me molesto En verla Si os parece bien Genial Quedan 6 Después de la single Debe ser un poderoso Nosotros Por favor Tres águilas Vamos subiendo águilas Pero No 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 Le falta Le falta sal Le falta sal Está ahí Está ahí que quiere Está ahí que quiere asomar Pero no 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 Está ahí que quiere salir Pero no No Acaba de despuntar Otra vez de una águila Más sola que la Más sola que la una Fuera Nos quedan 4 singles Y ya está Ya llorá fuertemente A una esquina Nada No pasa nada Yo la verdad Me ha salido Gino Tener un porteo de reserva Europeo Joder Ni águila Así quiera Ya no salen rayitos Pero da igual Estos rayitos son me Efectivamente Estos rayitos no Esos no ayudan a nada Roberto Puedes asomar por aquí Si quieres En la animación Si ves que te hace ilusión ¿Verdad? No estaría mal No estaría mal Las estas las estoy tirando En single Porque ya no voy a juntar 150 ni de blast Para cuando acabe el fest Así que Las tiro en single Y ya está 3 águilas solo Más águilas Más águilas Más emoción A esta le falta Emoción Sigue faltando La emoción Y ya le roto Aquí nada Le emposaco Que hay gente Que se le transforma Sí Pero a mí No Nos quedan dos single Gente Dos single Pero nada Veo que Las poderes De las single En el subasa Me ha abandonado Me he hecho pesetero De las multis Y claro Eso las single Pues Las single No olvidan Si les traicionan Les traicionas Para siempre Última single Y nos vamos Pero bueno Nos vamos con Gino Así que Oye Me voy conforme Conforme No son los últimos Dreamben Ni Hewann Ni Müller Pero oye Conforme Efectivamente Más solos que la una Pero bueno No pasa nada Nos llevamos un porterito Reserva Para Para el Tineuro rojo Luego ya jugó Con las cohesiones Y demás Pero bueno Guapísimo Un porterazo Un porterazo Brutal Brutal Y nada Ya está A la espera De año nuevo Con ese ticket De elección Entre 10 SSR selecto Probablemente sea Por color igual Que el año pasado Rojo verde azul Elegir Sabiamente Buscar la pool De jugadores De cada color Y ver Cual os puede interesar Más En mi caso Creo que va a ser rojo Y buscar Un europeo rojo Que así que me falte De ruleta Tipo Cards De Euroclubs Que es rojo Latente Que va Guay No sé El soda de secundaria También he dicho Que es rojo Si no recuerdo mal Creo Que era rojo Si no recuerdo mal Luego lo miraré O sea Yo voy a mirar Las tres pools Verde azul Y roja Y ver Cual es la que me interesa Más Y luego el Dreamfest Lo he dicho Aunque cueste la multi 50 Vamos a juntar En una semana 100 100 El último 100 Es el día Después de que se vaya el banner Pero vamos Seguramente esos días Antes conseguiremos más bolitas Así que no nos pongamos nerviosos Que podremos tirar ¿Vale? Aunque gastemos todo ahora No nos pongamos nerviosos Que se podrá ¿Vale gente? Y nada más Me despido Me voy a despedir Con el amigo Gino Digo el amigo Gino Perdón El amigo Gino Gino Ryoma Gino Ryoma En pantalla Estamos ahí Farmeando a base de Dreamfest Meteremos a Gino ¿Por qué? ¿Por qué yo lo? ¿Por qué puedo? Y nada Si habéis tirado Espero que os haya tocado El Dreamfest que buscabais Hyuga, Müller Cualquiera de los aumentados No tienen por qué ser los nuevos Hay gente que busca Que tiraba por los aumentados No por los nuevos Si le tocaba genial Pero no todos Habrá sido así Así que nada Si os ha tocado El que buscabais Enhorabuena Y si no Pues no os preocupéis Tenemos una oportunidad más Inicio de año nuevo Con un Dreamfest asegurado Así que gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Suscribiros para más Feliz año a todos Que es el último vídeo De Subasa de 2019 Y nos vemos en más vídeos El año que viene De Captain Subasa Dream Team Un saludito Y hasta luego